hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de apex legends en mobile bueno señores oficialmente pues estamos en un videito del apexito este para los que los recuerdan con amor y cariño para lo que lo extraña no crean que ustedes son el único yo también lo extraño muchísimo más cuando pegadas apiciadas y como recordar los últimos directos y los últimos vídeos y las últimas partidas que jugamos juntos porque pues las últimas partidas que jugamos juntos fue en esas salas personalizadas cuando salió exactamente el nuevo mapa de olympus que ya estaba hecho y pues la última utilización que fue pues cerca de esa temporada número 4 temporada casi 5 que se va a lanzar dentro del juego que regalaron el pase completamente en alex mobile y pues hicimos salas los disfrutamos en conjunto y pues disfrutamos del apex que le va a decir fueron bonitos momentos que logramos recordar nuestros corazones apex un juego que honestamente siento de que le tiraron demasiado hate porque en realidad del juego muchos decían que estaba muy mal optimizado cosa que pues al día de hoy creo que con lo que ha pasado con warzone mobile creo que la gente dice puchica no supimos apreciar te apex o sea ya sabemos lo que es la verdadera mala optimización entonces fue un hate y muy justificado para apex si iban muy mal en algunos dispositivos con lo que era el tema de cuartos por segundo pero no comparado con lo que tenemos al día de hoy con warzone mobile que es todavía peor entonces como tiene que llegar algo peor para saber apreciar lo que en realidad teníamos dado caso lo que pasa es que yo siempre lo voy a decir apex es un juego más complejo más complicado que un call of duty y por eso la gente no quería jugar mucho y no quería entrar ese grado de aprendizaje porque si apex no es un juego sencillo nunca lo fue y no tenés este paciencia para aprender a jugar porque tienes que aprender a cómo movilizarte cómo moverte utilizar las armas y también saber en qué momento utilizar tus habilidades de leyenda y siempre lo dije la gente aunque no lo parezca no le gusta a la mayoría oa un determinado grupo de personas jugar un juego en el cual tienes que jugar muchas horas la mayoría de la gente sólo quiere entrar jugar y listo o sea no quemarse tanto las neuronas aunque no lo parezca pero verdad y por eso fue yo digo de que apex pues no tuvo mucho apoyo no sólo por el tema de utilización sino por el tema de grado de complejidad del juego pero era un juego triple a en dispositivos móviles que teníamos al día de hoy pero la gente como ustedes saben pues éste decía de que era muy complicado que no sé cuánto que el sistema movimiento al menos podemos decir de que los glitches si estaban muy a la vuelta de la esquina con el movimiento y que si había mucho nivel en las partidas cuando no te salían bots luego fue que implementaron muchos bots y pues todo eso fue el cañón bueno en fin a lo que es mobile y el regreso de este excelente juego no estamos hablando de la copia estamos hablando del original porque para el que me pregunta high energy heroes el apex de pues ten ser mejor dicho que es la respuesta de lo que les hizo hacer electrónica que básicamente electrónica les dijo a los detences cerremos el juego cuando mejor lo hubieran pulido y listo tratar tratarlo de revivir todo explicar sencillamente porque en con mobile salió con errores pero llevo un prime un prime brutal entre la temporada 6 en adelante y de la temporada 6 en adelante como él fue subiendo escaladamente en muchos números bien podrían haberlo hecho también con el ápex pero 0 por vencido de la manera más tonta posible y también porque este siento yo de que como tenía aquí si tense se metió entonces se metió demasiado pero estaba detrás electrónicas es diferente por ejemplo en campo en con mobile lo lleva completamente tenser continua estudio activición creo que sólo el publisher a lo mucho no se meten tanto en decisiones creativas completamente en con mobile y si en dado caso se mete y no es tan excesivo como lo que hacen en apex legends y al final pues este tristemente pasó lo que tenía que pasar pero el regreso de este juego es más que claro lo va completamente regresar la gente electrónica sabemos que está en desarrollo se espera de que salga para 2025 y que alrededor de este 2024 tengamos betas o filtraciones de lo que hace el gameplay que imagino que va a ser igual o parecido a lo que ya teníamos porque para el que no lo sepa este juego se está desarrollando completamente solo la gente de respawn entertainment no estaba tenser detrás tenser entró porque electronic arts le pidió o mejor dicho se unieron o se afiliaron completamente para este desarrollo y que saliera mucho mejor que es lo que termina pasando lo que ya tenía hecho completamente respawn entertainment viene tenser lo pule y le queda calidad que es lo malo que se tardaron en optimizarlo por lo que ya tenía totalmente respawn pero la jugabilidad la esencia apex ya está y al día de hoy podemos decir que lo último que yo probé lo último que muchos jugamos la esencia apex sería ahí intacta además de las nuevas leyendas que teníamos como fake este incluso rapsody leyendas originales que no aparecían en pc y que la gente de pc y consolas lo querían porque eran muy buenos leyendas lo que quiere decir de que si están haciendo bien las cosas en móvil y pues luego pasó lo que pasó un día un mes antes o unos dos meses antes anuncian el fallecimiento completamente de alex va a ser un año desde que se nos fue casi si es tomar en mayo ya falta poco y es triste saberlo de esta manera pero es triste porque honestamente sabemos que a volver de la mano de electronic arts y pues para el que pregunte si tenser games va a sacar su apex que es el high energy heroes en una versión globalizada como ustedes saben de momento está en la versión china lo hemos probado en el canal y básicamente es la misma abusada que apex solo que con diferentes personajes con diferentes nombres de personajes pero son las mismas habilidades casi el mapa es básicamente igual son las mismas armas pocas veces miramos de que son las armas diferentes pero literalmente son iguales que si la bol que si la speed fire que si la 99 que si la de 31 que es incluso la de 45 la mozambique montones de el alternator en la wingman o sea muchísimas armas son iguales son completamente iguales a lo que tiene actualmente tenser y no sé si esto haya pasado de que seguramente electronic arts les haya dicho ok vamos a hablar tu juego pero nosotros tenemos nuestra propia o sea estamos en nuestro derecho de poder crear un juego parecido a lo que éste tú sacaste completamente para el mercado con el motor gráfico correspondiente y adivinen que ese juego está mejor optimizado como quien dice agarraron el código fuente que ya tenía el apex este lo pulieron más de lo que ya estaba y listo dicho y hecho súper fluido súper frenético y no había nada que decir de este juego la última vez que lo probé el único problema que había era el sobrecalentamiento pero porque pues yo me gustaba jugar en gráfico full hd a 60 fps estables porque es que visualmente os voy a mirar hermoso nadie te puede decir lo contrario ya que está en sed y pues lo único que siempre voy a decir malo de tenser ok entonces hace juegazos lo único malo va siempre hace la monetización pero en diferencia siempre hace juegas ya te lo mostré actualmente con valor and mobile cuando te lo subí hace poco que pronto vamos a hablar de valorando hay que subía el día de ayer te subí en it for speed lo lleva también pensé contiene estudios y éste lo lleva a la speed que son los mismos desarrolladores del público hay entonces ya te digo yo de que tanto team y estudios como light speed e incluso el el otro este estudio que tiene de tenser que es morfeo games que hay que llevar en a break up todos esos tienen gráficas o va más establemente bien no tiene muchos problemas y la valoración lo dice demasiado apple claims mobile se fue con valoración 45 a la tumba entonces me va a decir qué es lo que estaba pasando en los juegos y el juego no estaba mal valorado como te dije la gente no le gustan los juegos que tienes que aprender mucho no le gusta la gente sólo le gusta entrar a jugar y listo no estarse complicando la vida y utilizar sus armas y demás aunque parezca tonto pero es cierto es raro decirlo pero ápex tiene un grado de complejidad muy alto trata de jugar ápex empecé en consola y vamos a ver qué me decía a mí ahí y en móvil también tenía su lado complejidad pero era completamente divertido frenético y te divertía lo disfrutaba jugabas y ahí te das cuenta de que si está jugando un excelente web podrás decirme lo que quieras del ápex podrás ser hater del ápex pero tenés que aceptar una cosa este juego demostró de que si puede haber juego triple a muy triple a en dispositivos móviles y que tences son los reyes de el desarrollo de juegos aunque no lo parezca y lo más importante es que si traen una ip poderosa es mejor dejar completamente a ten set hacer todo y solo ser el publisher como pasa con activision al día de hoy como hay en demás cositas pero como siempre para gustos colores que es lo importante habiendo dicho eso espero de que vuelva ápex de la mejor manera posible pero no hay que confiar en electronic arts porque pues ya saben lo que pasa además a nadie le reembolsaron nada de todo lo que se adquirió completamente en ápex y es como te digo juegos que se cierran o empresas que cierran juegos no vale la pena tenerles fe solo jugar sus juegos y no gastar así como un ips ha cerrado muchos juegos que espero que blogs like sea la excepción que nunca lo cierren por favor porque hay mucha gente que lo ha apoyado ese juego e incluso mi persona lo ha apoyado y lo hemos subido lo hemos jugado y para la gente que todavía lo juega y lo le mete el rigio y le mete vicio a los juegos de empresas que cierran el juego espero de que no sean estos juegos nuevamente o que no le inviertan básicamente dinero porque cuando tenés ese es fácil de que puchita van a cerrar el juego tener ese miedo de que van a cerrar el juego en dado caso mejor no gastar y solo jugarlo y disfrutarlo mientras esté gratuito es lo importante en fin habiendo dicho eso espero te ha gustado este vídeo de la prensa mobile porque sé que lo extrañas igual que yo como siempre nos vemos en el siguiente vídeo del canal